Yo creo que hemos tenido una buena práctica, Monchito Hernández ha estado casi todos los días con los muchachos, ha sido una práctica bien intensa, hemos tenido otros muchachos que nos han ayudado a nosotros para poder llevar la práctica a base de dos grupos de juegos y yo creo que el equipo está bien confeccionado con buenos jugadores y yo creo que este año nosotros debemos estar ahí. He visto a Monchito muy motivado, bien contento, cada práctica para él, él la disfruta, fuimos a un fogue agresivo y allí nos fuimos de dos, con el equipo agresivo que es un gran equipo, aún sin tener el refuerzo y sin tener a Jackson, fogueamos con lares y también hicimos buen trabajo, yo creo que el equipo está bien. Los indios cuentan este año con un núcleo nuevo, con la llegada del opuesto cubano Jorge Mencía y el refuerzo australiano Paul Sanders, quien junto a Jackson Rivera serán la pareja de esquinas titulares. Junto a ellos, el ya veterano central de los indios Manix Román tendrá nueva pareja en el medio con el yaucano Luis Quiñones, quien llegó en cambio por Josué Núñez de los Patriotas de Lares. Para el conocedor del voleibol, nosotros ahora mismo tenemos un equipo que por todos lados estamos sólidos, tenemos ahora mismo Jackson fue el mejor receptor de la liga mundial, tenemos un Saúl Molares, tenemos BB, tenemos los mismos jugadores que están aquí, Iván, tenemos muchos jugadores de experiencia, yo creo que para mi entender tenemos uno de los mejores receptores, la mejor recepción de aquí de Puerto Rico. Él es más ofensivo, más ofensivo, es strong servicio, un servicio fuerte, tiene buena recepción, le da duro la pelota, mayormente lo que estamos buscando nosotros.